Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí con René Vázquez, el líder de René Vázquez y su luna tropical, una institución aquí en la ciudad de Monclova y que hoy, bueno, pues lo pescamos, lo pescamos de manera fortuita aquí en el mero centro de la capital del acero y obviamente dijimos, esta entrevista tiene que ser exclusiva para hoy, Coahuila, René, ¿cómo está? Ah, muchas gracias, bien, gracias a Dios, estamos bien ahorita, hasta ahorita, todo bien. Excelente, René, bueno, pues con muchos, muchos años de trayectoria aquí en lo que es la región. Bueno, pues sí, ya 42 años, ¿verdad? 42 años de trayectoria, empecé en 1980 y pues sí. Y hablando precisamente de los 80, René, recordamos también muchos años en que la gente, a través de todo lo que hace usted y su grupo, Luna, en el escenario, bueno, filas y filas gente queriendo disfrutar del talento de usted a través de la música. Pues mira, gracias a Dios, no sé si trae uno ángel o será el tipo de, pues de canciones que grabamos, ¿verdad? O sea, de temas musicales, tal vez eso o el carisma, no sé qué se deba, pero gracias a Dios, mucho apoyo de parte de la gente. Excelente, y el apoyo todavía se sigue, se sigue viviendo a través de todo lo que están haciendo en este presente. Sí, el domingo estuvimos aquí y nos dimos cuenta que todavía la gente todavía está, se emociona todavía cuando ve a René Vázquez y su luna tropical. Excelente, desde los 80 para acá, en señor René, quisiera que le comparta a la gente que nos está viendo alguna anécdota, una en especial que haya marcado precisamente a René Vázquez y su luna tropical. Pues yo creo que, no sé, algo en especial, no, pero fueron muchas, porque... ¿Alguna que recuerde? Pues los llenos totales de los bailes cuando me presentaba en la terraza bohemia, que daba vuelta la fila hasta acá, hasta el Cine Reforma, hasta el Urucu, daba vuelta las filas para entrar, inclusive se quedaba gente afuera. Bueno, pues no está pudiendo disfrutar de ustedes, obviamente. ¿Cómo visualiza usted, René, con toda la experiencia que tiene, a cómo se vivía el ambiente de los bailes en aquellos años, a cómo se vive ahora? Pues yo creo que había más libertad, había más confianza en salir la gente, hoy como que la gente tiene un poco de temor. Aparte, pues no sé, han cambiado mucho los ritmos últimamente, pero cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? ¿Qué opina usted de los ritmos nuevos? Por ejemplo, el reggaetón, eso que le dicen perreo, todo eso. No, pues mi respeto, porque son estilos que tienen sus compañías disqueras que los promueven, y pues mi respeto es para todo tipo de música. Casi para finalizar, René, bueno, siguen presentándose, ¿dónde van a estar próximamente para la gente que los está bien? Pues ahorita la próxima presentación es allá en el disco Planetario, en Ciudad Frontera, el 30 de abril. Excelente, un mensaje a las generaciones nuevas de músicos, de grupos que quieren lograr, René, lo que usted ha logrado por muchos años. Ahorita que mencionaba las filas que había para entrar a disfrutar del talento de ustedes, gente que se quedaba afuera, muchas de las generaciones nuevas de grupos lo quieren lograr. ¿Qué le puede decir usted a ellos en cuanto a cómo usted lo logró? Pues yo creo que manteniéndose unidos, yo les hago una recomendación a todos los que andan en grupos musicales ahorita, que permanezcan unidos dentro de su grupo, que no sé, muchos, este, el grupo anda trabajando y creen que es por uno de ellos y casi por lo regular siempre es por toda la agrupación, entonces que se mantengan unidos para que puedan tener éxito. René, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues mire, desde los ochentas, desde 1980 hasta la fecha, René Vázquez hizo luna tropical y aquellas filas que le aseguro que muchos de ustedes al momento de escuchar cuando él dijo eso, las recordaron y obviamente seguimos escuchando a René Vázquez hizo luna tropical. Ernesto Cifuentes, David Arellano, Hoy Coahuila. ¡Gracias!